Te fuiste, me dejaste, y ahora con alguien una nueva historia comenzaste Difícil encontrarme en una cama vacía que solo sabe extrañarte ¿Cómo le digo al tiempo que se lleve todo esto si yo solo quiero tenerte de nuevo? Los recuerdos los llevo conmigo, este libro sigue abierto, no pongo final al cuento Solo dime si no estás conmigo, porque siento en mis latidos que solo tiene sentido estar contigo Contigo Que alguien pare el sentimiento, lloro con esto que siento Vivo solo en una guerra, que no me deja escapar Te quiero buscar y no, no debo, amarte ya no, no quiero Trato de soltarte, pero... Los recuerdos los llevo conmigo, este libro sigue abierto, no pongo final al cuento Solo dime si no estás conmigo, porque siento en mis latidos que solo tiene sentido estar Contigo Contigo Oh, 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 oh Tiene sentido, tiene sentido Contigo Gracias por ver el video.